Es un rival que, bueno, a veces estos equipos que están unos años en tercera, que por lo que sea les cuesta ascender, tienen una base sólida, que es lo que le ha pasado a este equipo, yo creo, que mantiene una base buena del equipo de tercera división, con unos buenos refuerzos y a mí, ya os he dicho antes, me parece un equipo que intenta jugar a fútbol, que juega bien y que como no estés preparado te puede crear problemas porque tiene calidad colectiva y luego tiene calidad individual. En cualquier caso, nosotros también, es lo que te decías, cinco líderes en casa, en casa donde estamos muy fuertes, donde estamos sumando casi todos los puntos, favoritos y alguna victoria y, bueno, un empate ya está mal, ¿no? Sí, bueno, por la victoria salimos siempre, también salimos en Bilbao, yo creo que el equipo tiene claro que nosotros vamos a por los partidos, luego hay un rival enfrente, vamos a ver si somos capaces de imponernos, pero bueno, con la humildad necesaria, sabiendo que, bueno, que para ganar tenemos que hacer bien las cosas el domingo otra vez y, en ese aspecto, bueno, pues sobre todo mentalizados para intentar dar la mejor imagen del equipo. ¿El parón vino bien o vino mal? No, bueno, siempre viene bien desconectar, yo creo que a todos nos viene bien desconectar unos días, es verdad que el equipo estaba en buena dinámica, el último día, bueno, pues no fue nuestro mejor partido, aunque es verdad que teníamos un rival enfrente de los que ahora mismo, pues seguramente unos equipos más en forma de la segunda B, bueno, el parón estaba ahí, hemos desconectado y el equipo vuelve con muchas ganas. El año pasado, y Manuel, se dio una situación parecida a este equipo, llegó el problema de hoy, no contamos las situaciones, pero sí a nivel transificatorio parecido, tocaban dos partidos ellos en casa y se percieron los dos y empezó un descalade total, borrar aquello. Bueno, me soléis preguntar mucho por el año pasado y yo creo que desde el primer día os he contestado lo mismo, el año pasado es una historia, este año es otra, nosotros solo pensamos en ganar al Tudelano y, bueno, tenemos claro que con la actitud de estos jugadores será muy difícil que haya un descalabro, yo creo que el equipo tiene sobre todo mucha intensidad, gran compromiso, los jugadores entrenan de maravilla cada día y, bueno, luego esto es un juego, es fútbol, es verdad que muchas veces depende del acierto, de los momentos de los partidos que marcan un poco cómo van, pero en ese aspecto yo creo que podemos estar tranquilos, porque aquí desde luego nadie se va a caer, ¿no? Gabar, ni Colinas, ayer ya se ha ido sin entrenar, ¿cómo que hacer? ¿Con los riesgos musculares? Sí, bueno, Gabar ya sabíamos, después del día de Zaragoza, que cayó, a ver si para la semana que viene se puede incorporar, lo de Colinas ha sido un poquito diferente porque, bueno, al final parecía que no era nada y le estuvimos forzando la semana de Bilbao, hizo 20 minutos en Bilbao, 25, ha vuelto del parón con molestias, al final se le ha hecho una resonancia y parece que, bueno, que aparece algún síntoma de alguna pequeña micro rotura, había que pararle también, bueno, va a haber que cuidar mucho porque, bueno, jugar como es el explosivo hay que tener cuidado para la vuelta, Javi Herreros lo tenemos también un poquito entre algodones, ha tenido un cambio de plantillas y le está costando adaptarse, tiene algunos problemas musculares en los sóleos, unos gemelos, y, bueno, luego la baja de Juan Anseguro, bueno, la verdad es que no llevamos sobraos de número, pero seguro que preparados. ¿Una clásica de estas fechas que le pidieron al 2013? ¿Qué le pide a Reyes? ¿A qué coincide el partido? No, yo le pido que, bueno, pues que, sobre todo salud, ¿no? Salud que no haya lesionados, que, bueno, sabemos que ahora mismo tenemos un grupo de 19 jugadores que cualquier baja la vamos a notar más que otros, y en ese aspecto, bueno, pues sería muy importante que tuviéramos suerte con las lesiones porque, bueno, porque en las plantillas cortas las bajas se notan más que en las plantillas largas, ¿no? Gracias.